¡Muchas gracias, señorito! ¡Muchas gracias, señorita! Gracias, señorita. ¿Quién más comparece a su lado que va a poder manifestar por esta causa? Sí, imaginaos, la acompaña en la víctima. ¿Puedo dar a manos de Dios su nombre completo? El quiebre seguido por el artículo 26 del Código Procesal Penal, si es imposible que Dios no existe, puede ser insuficiente para notificarla. O... ...es imposible que Dios no existe, puede ser notificada por el Estado diario y se entenderá que está notificada desde ese mismo día. ¿Lo comprendió? Sí. ¿Solapa en la Faiola...? ¿Dónde está Faiola...? Ah... Vallejo. Vallejo, hermano. Tomé, dejó ser la pena pública. ¿Hacerte aquí ya la reciente la expudencia? Sí. Sí. Sí, le dígame, ¿cuánta hora de acuerdo? A la tarde. ¿Sabe por qué hora de acuerdo? Sí o no. Eh... ¿Solamente ese número? ¿Sí? ¿Y le formaron sus derechos? Sí. Eh... Sin embargo, la defensa va a solicitar alguna... Yo necesitaría que se oficie a la tenencia. Sí. 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 Me las van a pagar. Además, con su accionario, cuando explotar esta actuación quiebrantó e incumplió internet una medida canutelar del artículo 9 letra A y B de la Ley 20066 que se había decretado por el Tribunal de Garantía de Colina en la causa número 1100295063-6 y que había sido notificada personalmente a la diputada en audiencia. En consecuencia, los hechos por los cuales se formula cargo son el delito de amenazas del 296-3 del Código Penal y dado que los intervinientes tienen relación cubierta por el artículo 5º de la ley 20.066 nos encontramos frente a la hermana de la diputada y también frente a la madre de la diputada es que tienen el carácter de amenazas de violencia intrafamiliar autora o asumada y además por el delito de desacato que está verificado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil en calidad de autora, delito o asumada. ¡Gracias! ¡Gracias! La idea que tengo yo en su oportunidad es proceder a la acumulación de todos los carácter de las causas y hacer presentaciones únicas al tribunal. En ese contexto, también la misma defensoría apoyaría esa situación. El punto central es que para efectos de mantenerla vinculada a este procedimiento y evitar que sigan con acercamientos a las víctimas de este ilícito, la Fiscalía propone que vaya a firmar cada 15 días a la tenencia de puertos familiares y para adelantar cualquier tipo de situación que posteriormente se tome, existe la posibilidad de pedir que vaya el COSAM de Lampa con el objeto de que desde ya se comience a someter a un tratamiento de deshabituación de consumo de alcohol, y es el que gatilla esta serie de actuaciones. La reparación se ha terminado en los actos de procedimiento, se han acreditado tres medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. La primera es que se tiene que firmar cada 15 días un registro en la tenencia de carabineros de puertos familiares. La primera de esas firmas debe ser los primeros cinco días del mes de febrero y así sucesivamente los primeros cinco días de cada pincena. Esto en relación a la letra E del artículo 9 de la ley 2066, en relación a la letra B de la misma norma, tiene prohibición de acercarse a las personas madres como a su hermana, que son las víctimas de esta causa, a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a su estudio, cualquier lugar en que ella se encuentre. se va a someter a un tratamiento para evitar el consumo problemático de alcohol en el COSAM 60 días, a propósito de hoy, que es la justicia disputada de lo que se resolvió, que se metían cautelares, y se pone a terminar esta audiencia, que es la libertad por esta causa la que tenía. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.